Como diría la pantoja, se nos rompió el amor de tanto usarlo. La relación entre Jennifer Aniston y Justin Teru está haciendo aguas. Después de que ambos paseasen su amor por todos los sitios, ahora llegan las primeras revelaciones sobre lo que Justin piensa de Jennifer. Según una fuente cercana a la pareja, parece ser que el actor empieza a estar bastante harto de lo tiquismiquis que puede llegar a ser su novia. Para él, ella resulta demasiado banal y superficial. Cuando Justin quiere ir a cenar a un restaurante, Jennifer siempre se queja de que la comida engorda demasiado o que no puede trasnochar porque debe ir al gimnasio a las 6 de la mañana. Y no contento con eso, la fuente sigue revelando secretos sobre supuestas declaraciones de Justin que no dejan en buen lugar a Jennifer. El actor ha estado diciendo que su vida amorosa es como un experimento científico que está realmente harto de ella, ya que es difícil lidiar con su lato neurótico. Parece que la actriz no sabe cómo tener una relación sana y por eso no solo no disfruta de un tiempo saludable con su pareja, sino que además exprime todo el tiempo libre de este. Asimismo, la fuente afirma contundente que Justin se está empezando a sentir agobiado, ya que Jennifer monopoliza todo su tiempo y él casi no puede ni ver a sus amigos. Parece que esta pareja no tiene mucho futuro. ¡Suscríbete al canal!